Bien consigo mismo para una conexión con Dios ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Sabe la semana pasada hermano? Hablamos lo importante que es vivir una vida en comunión con Jesús Los unos con los otros ¿Cuántos estuvimos aquí la semana pasada? ¿Y qué les pareció el mensaje del Pastor David? Vimos allí la importancia de Dios bendiga al Pastor David ¿Cuántos decimos amén? ¿Sabe una cosa? Vimos la importancia hermano de conocer que todos somos una familia en Cristo Y tenemos hermano la oportunidad de convivir como familia Hermanas ayer los hermanos nos la pasamos ¡Uf! ¡Súper! ¿Cuántos decimos amén hermanos? No es por hermano presumirles ni nos la pasamos excelente ¿Verdad hermanos? ¡Uf! No están convencidos los hermanos Ahora dígale como que si se la pasaron suave Uy ya me dejaron solo hermanos Las hermanas van a decir ¡Ah! No se la pasaron suave El día de ayer los hermanos convivimos Sanamente en el amor al Señor Y sabe que nos la pasamos muy bien como familia en Cristo Vimos esto la semana pasada hermano Que tenemos que vivir como una verdadera familia en Cristo Para poder compartirlo Tenemos que vivirlo primero para compartirlo hacia los demás Estamos hablando hermano El día de hoy ahí en Mateo 10 Versículo 8 Dice así hermano Vamos a leer nada más lo último De gracia recibiste Dar de gracia Cierre sus ojos un momento y vamos a orar Señor Jesús El día de hoy te damos gracias Padre Porque nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración Gracias porque aún con todos Señor los afanes que teníamos Con todos hermano Señor Todas las obligaciones que teníamos Estamos aquí Señor Adorándote y deseando escuchar palabra que viene de ti Señor En tu nombre poderoso Señor Jesucristo Amén Les decía hermano Dice ahí en Mateo capítulo 10 verso 8 De gracia recibiste Dar de gracia Esta expresión de agradecimiento hermano Detrás de la cual hay una actitud Que nace del aprecio A lo que alguien ha hecho por nosotros Nosotros hermano vamos a compartir algo Que hemos recibido Que hemos recibido de parte de quien De parte de Dios Cuando usted y yo recibimos algo de parte de Dios Es para disfrutarlo hermano Es para vivirlo Pero también para compartirlo Para darlo a alguien más Que también lo va a necesitar Alabamos al Señor Porque allá afuera hermano La gente está esperando Le vuelvo a decir hermano Que le demos algo Que pueda cambiar su historia Yo le pregunto hermano ¿Qué ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros? Tal vez hermano Si nos podemos Si nos ponemos a ver Que es lo que ha hecho por todos Y cada uno de nosotros No terminaríamos en toda la noche Decimos amén ¿Sabe una cosa hermano? El Señor Jesucristo hermano Ha tenido una gran misericordia En nuestro trabajo En nuestro trabajo En nuestro hogar ¿En dónde más? En nuestro matrimonio En nuestra familia ¿En qué más? En nuestra propia vida Con nuestros hijos Y sabe una cosa hermano Aún ha tenido una gran misericordia Porque nos tiene aquí en la casa de oración ¿Por qué se acuerda hermano? Hace tiempo en el que no nos podíamos congregar Algunos de aquí extrañamos el congregarnos en ese momento Que no podíamos venir a la casa de oración Que no podíamos entrar por la puerta Y estar todos juntos Alabando y glorificando al Señor No lo podíamos hacer El día de hoy hermano Podemos hermano Entrar hermano Saludarnos los unos a los otros Levantar nuestras manos a Dios Adorarlo Glorificarlo Escuchar la palabra de parte de Él hermano Orar todos hermano Los unos por los otros Escuchaba ahorita hermano La oración de nuestra hermana Que oremos los unos por los otros Alabamos al Señor Que vemos hermano Personas que teníamos tiempo Que no mirábamos Y sabe una cosa hermano Esto es por la misericordia de Dios Y mucha gente hermano Que está allá afuera hermano No tiene la oportunidad De venir a una casa de oración ¿Por qué? Porque tal vez hermano Está en una cama Porque tal vez está prisionera Y sabe una cosa hermano Ellos en algún momento Esperaron Que alguien fuera y les hablara Y nadie les habló De parte de Dios ¿Cuántos alabamos al Señor hermano? Sabe una cosa hermano Estamos hablando de dar Es muy diferente hermano Pasar por un problema Tomados de la mano del Señor A estar con un problema Lejos de la mano del Señor ¿Por qué hermano? Porque cuando ponemos ese problema En manos de Dios Él nos da que hermano Su oportuno socorro Él nos da su pronta ayuda Él nos da su mano Y nos ayuda a salir del problema ¿O no es cierto? Y sabe que hermano Eso que hemos recibido de su gracia Que nos ha dado hermano El oportuno socorro Que nos ha dado el auxilio Para salir del problema Eso es lo que nosotros Tenemos que dar de gracia Hacia alguien más ¿Cuántos alabamos a Cristo? Mira hermano Estamos hablando De ayudar a las personas A ver a Jesús Allí en Hechos capítulo 17 Del 22 al 28 Ahí podemos ver esta cita hermano Donde dice Entonces Pablo Puesto en pie En medio del aerópago Dijo Varones atenienses En todo observo Que sois muy religiosos Porque pasando Y mirando Vuestros santuarios Allí también un altar En el cual estaba Una inscripción Al Dios no conocido Al que vosotros adoráis Pues sin conocerle Es a quien yo Anuncio El Dios que hizo el mundo Y todas las cosas Que en él hay Siendo Señor del cielo Y de la tierra No habita en templos Hechos por manos Es ni es honrado Por manos de hombres Como si necesitase De algo Pues él es quien da A todos vida Y aliento Y todas las cosas Y de una sangre Ha hecho todo el linaje De los hombres Para que habiten Sobre la faz De la tierra Y les ha prefijado El orden de los tiempos Y los límites De su habitación Para que busquen A Dios Si en alguna manera Palpando Puedan hallarle Aunque ciertamente No está lejos De cada uno De vosotros Porque en él Vivimos Y nos movemos Y somos Como algunos De vuestros propios Poetas Han dicho Porque el linaje Suyo Somos Allí en el verso 23 hermano Donde dice Pablo hermano Vengo a mostrarles Al Dios No conocido Sabe una cosa hermano El apóstol Pablo Hermano Llega a este lugar Donde Son hermano Estas personas Los griegos Son idólatras Tienen A doce dioses A su alrededor Entre ellos El más grande De los dioses Que se llamaba Zeus Y solamente Había una inscripción Hermano Pequeña Así en un lado En una orilla Que decía Al Dios No conocido Y estos hombres Que estaban ahí En ese lugar Hermano Eran hombres Estudiosos Eran hombres Hermano Que eran Profesionistas De aquel tiempo Que no se les Podía engañar Hermano Con cualquier cosa El apóstol Pablo Llega Y les muestra Un Dios Que no conocían Sabe hermano Allá afuera La gente Espera Que les mostremos Un Dios Que no conocen Que les demos Un Dios Que no conocen Un Dios Un Dios Hermanos Que como dice El apóstol Pablo Hermano Aquí Un Dios Que hizo El mundo Y todas Las cosas Que en él Hay El Señor Del cielo Y de la tierra Que no habita En templos Hechos por manos Humanas ¿Usted cree Hermano Que la iglesia Son estas paredes? No Nosotros Somos la iglesia Usted De la iglesia Nosotros Somos El pueblo De Dios La gente Espera Hermano Allá afuera Que le mostremos Realmente Que ese Dios Que hizo El mundo Y todas las cosas Que en él hay Se los mostremos Para que sea También su oportuno Socorro Para que sea Su ayuda Hermano Les decía Para que les ayuden A sanar Sus heridas Alabamos al Señor Dice aquí Hermano También No es honrado Por manos De hombres Como si necesitase De algo Pues él es Quien da Todos Vida Y aliento Y sigue diciendo Y todas las cosas ¿De quién recibimos La vida? De Dios ¿De quién recibimos Hermano Todas las cosas? De Dios Yo escuchaba Hermano Ahorita Al Pastor David Cuando Pedía la ofrenda Y le preguntaba Al hermano Martín ¿Cómo le va Mejor? ¿Trabajando Para él Mismo O trabajando Para Dios? ¿Ya alguien Escuchó lo que dijo El hermano Martín? ¿Qué fue lo que Dijo? Para el Señor Sabe una cosa Cuando sabemos Que todo Le pertenece A Dios Y él es el que Nos da todo Hermano Realmente Buscamos Dar de gracia Lo que de gracia Hemos recibido Realmente Hermano Buscamos Darle a la gente Hermano Ese Dios Que no conocen ¿Y cómo Se lo vamos A dar Hermano Viviéndolo Y amándolo Alabamos A Cristo ¿Qué es esto Hermano? Que nosotros Hermano Para dar Algo Primero Tenemos que Conocernos A ese Dios No conocido Que el apóstol Pablo Estaba predicando Él no tuvo Temor Alguno Hermano Y lo habló Delante De puras Personas Estudiadas Él no Tuvo Temor Hermano Hablarles Delante Hermano De sus Ídolos Enormes Él Hermano Entró Y habló Una palabra Condenuedo De que Les iba Hablar De ese Dios No conocido Y sabe Por qué Hermano Para que Le buscaran A él Si ya Sea palpando Pero que Puedan Hallarle Porque ciertamente No está Lejos De cada Uno De nosotros Sabe Usted Que Dios No está Lejos De nosotros Cuántos Alabamos A Cristo Dice La escritura Hermano Que donde Dos o Tres Estemos Reunidos En su Nombre Él Está Ahí En Medio De Ellos Alabamos Al Señor Usted Cree Que Jesús Está Aquí En Este Momento Usted Cree Que Jesús Hermano Está Escuchando Sus Peticiones Usted Cree Que Jesús Está Sintiendo Lo Que usted Siente En Su Corazón Si Hermano Y eso Es lo Que quiere El Señor Que les Compartamos A la Gente Sabe Una Cosa Hermano Estamos Tratando De dar Un evangelio De Jesús Que es Fácil Para quien Quiere Seguir A Jesús Nuevamente Estamos Tratando Hermano De dar Un evangelio De Jesús Que es Fácil Para quien Quiere Seguir A Jesús Porque es Fácil Hermano Porque cuando Usted Quiere Seguir A Jesús De todo Corazón Sabe Lo que Dice En la Escritura Hermano Donde Dice Hermano Porque Ligero Es Porque Mi yugo Es fácil Y ligera Es mi Carga Porque Mi yugo Es fácil Y ligera Es mi Carga Que es Esto Hermano Que cuando Nosotros Decidimos Seguir A Jesús Decidimos También Dejar A un Lado El pecado Decidimos Dejar También A un Lado Todo Aquello Que nos Impide Adorar A Jesús Sarai El Señor Hermanos Espera El Señor Espera Que cuando Nosotros Le conocemos A Él Realmente Nos demos Cuenta Que Seguirlo A Él No es Difícil Porque Nuestra Vida De pecado Ya quedó Atrás Cuántos Alabamos A Cristo Pero Si no Nos hemos Decidido Dejar El pecado Si no Nos hemos Decidido Hermano A dejar Todo aquello Que nos Impide Seguir A Cristo Sabe Que Hermano Se nos Va a Ser Difícil Cuántos Alabamos A Cristo Se nos Va a Ser Difícil Pero Si Nosotros Ya hemos Decidido Dejar Aquello Nuestro Caminar En el Señor Hermano Va a Ser Fácil Porque No Vamos Estar En Problemas Mira Hermano Ahorita El hermano David Daba El ejemplo De la vida De Germán En su Guitarra Y sabe Una cosa Hermano Para un Músico Para un Músico Que Que tiene El don El talento Y le Dedica Tiempo A su Don Y a su Talento Que es Es fácil O difícil Tocar Fácil O difícil Tiene El don Y el Talento De Dios Le dedica Tiempo A ese Don Y a ese Talento Será Difícil O fácil Entonar Un canto Es fácil Porque Primero Porque Su don Es su Talento Le invierte Tiempo Pero si Yo lo quiero Hacer Sabe Que va a Pasar Hermano Va a Ser Dificilísimo Porque No es Ni mi Don No es Ni mi Talento Ni le Invierto Tiempo Ah Pero si Yo le Corto El cabello A alguien Hermano Fácil Porque Lo considero Mi Don Mi Talento Y sabe Que yo Le invierto Tiempo Todos los Días Como un Mecánico Como un Carpintero Como cualquier Oficio Hermano Para alguien Es fácil Porque es Hermano Su talento Pero eso Es lo mismo Hermano En el camino De Dios Cuando alguien Hermano Realmente Ama A Jesús Cuando realmente Lo acepta Como su Salvador Y cuando Realmente Deja el Pecado Atrás Para seguirlo A él Es fácil Porque le Dedica Tiempo En la Oración Le dedica Tiempo Al escudriñar Su palabra Y le dedica Tiempo Hermano A consagrar Su vida A Jesús Y sabe Una cosa Va a ser Fácil Para él Compartirlo A las Personas Que lo Necesitan Cuántos Decimos Amén Cuántos Creemos Hermano Que el Seguir A Jesucristo Hermano Realmente Cuando recibimos Algo De gracia Al Darlo De gracia A los Demás También Hay Una Satisfacción En nuestras Vidas Usted Lo cree Hermano Sabe Una Cosa Hermano Mire Ahí En Hechos Capítulo 3 Verso 6 Me Encanta Esta Parte De La Palabra Porque Me Encanta Esta Parte De La Palabra Hermano Porque Este Hombre Que Estaba Fuera Del Templo Hermano Este Hombre Estaba Pidiendo Dinero Estaba Esperando Recibir Dinero Para Resolver Su Problem Económico Más Allá De Su Discapacidad Él Quería Resolver Sus Problemas Económicos Y Él Esperaba Recibir Dinero De Toda La Gente Que Pasaba Por Ahí Pero Cuando Pasaron Por Ahí Dos Hombres De Dios Estos Hombres Que Sabían Hermano Que El Dinero En Ese Momento Para Ellos Era Secundario Porque Este Hombre No Nada Más Necesitaba Dinero Este Hombre Necesitaba Otra Cosa Alabamos Al Señor Y Escuchen Lo que Dice Allí En Esos Tres Versos Seis Mirándolo Mirando Lo que Dice Mirando Esto Dice Pedro No Tengo Plata Ni Oro Pero Lo que Tengo Te Lo Doy En El Nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y Anda Este Hombre Estaba Esperando Recibir Unas Monedas De Parte De Pedro Y Pedro Lo que Le Da Hermano Es Su Sanidad Es Su Sanidad Este Hombre Pedía Algo Estos Hombres Y Recibió Algo Mayor Su Sanidad Tan Fue Grande Su Felicidad Hermano Que Entró Cantando Y Danzando Al Templo Cuántos Alabamos A Cristo Hermano Que Nosotros Dispuestos A Dar Hermano A La Gente Que Es Lo Que Estamos Dispuestos A Dar Pedro Hermano Pedro Le dio Algo Que No Esperaba Este Hombre Nosotros Que Estamos Dispuestos A Darle A La Gente Yo Le Decía Hace Un Momento Damos Muchas Cosas Durante El Día Damos Satisfacciones Damos Hermano Todas Nuestras Fuerzas Damos Nuestra Energía Hermano Porque El Compartirle A Alguien Hay Vezes Allí Gastamos Energía Y Más Ahorita Con El Calor Allí Tenemos Que Gastar De Nuestras Fuerzas Pero Hermano En Nuestro Trabajo Hermano Cuántos De Nosotros Nos Cansamos Realizando Nuestro Trabajo Nadie Dígalo Hermano Ricardo La Hermana Cuánto Nos Cansamos Realizando Nuestro Trabajo Si Nos Agotamos Pero Sabe Una Cosa Hermano Cuando Recibimos El Salario Que Decimos Gloria a Dios Verdad Sabe Una Cosa Hermano Cuando Invertimos Nuestras Fuerzas Dándole Algo A La Gente Cuando Invertimos Nuestra Energía Dándole Algo A La Gente Que Necesita Realmente Hermano Viene Una Satisfacción Cuántos Alabamos A Cristo Sabe Una Cosa Hermano Debemos Enseñar El Evangelio De Jesucristo Tan Simple Y Tan Sencillo Hermano Como Que El Pecado Entró A Nosotros Los Hombres Desde Adán Y Eva Hermano Allí En El Huerto El Edén Y A Consecuencia De Esto Toda La Humanidad Somos Pecadores Dice Ahí En Romanos Hermano Capítulo 5 Verso 12 Por Tanto Como El Pecado Entró En El Mundo Por Un Hombre Y Por El Pecado La Muerte Así La Muerte Pasó A Todos Los Hombres Por Cuanto Todos ¿Qué Pecaron Esto Lo Miramos Hermano En El Estudio De Los Romanos Pero Sabe Pero Inmediatamente Hermano Le Tenemos Que Dar A La Solución Pero Inmediatamente Jesús Es Nuestro Salvador Y Dio Su Vida Por Nosotros De Ahí Podemos Compartir San Juan 3 16 Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito ¿Para Que? Para Que Todo Vida Eterna Y Dice El 17 Porque No Envió Dios A Su Hijo Al Mundo Para Condenar Al Mundo Sino Para Que El Mundo Que Hermano Sea Salvo Por Él Se Da Cuenta Hermano Que Es Fácil Y Sencillo Entregar Un Plan De Salvación Hermano Para La Gente Cuántos Alabamos Al Señor Es Fácil Entregar Un Plan De Salvación Todo Es Cuestión Hermano De Que Nosotros Estemos Dispuestos A Dar Nuestra Fuerza A Dar Nuestra Energía Hermano A Dar Nuestro Tiempo Para Cuántos De Los Que Estamos Aquí Es Importante El Tiempo Decimos Amén Todos Tenemos Diferentes Actividades Todos Tenemos Diferentes Obligaciones Todos Tenemos Diferentes Cosas Que Hacer Y Es Importante Para Nos El Tiempo Pero El Tiempo Invertido En Las Cosas De Dios Hermano Es Un Tiempo Bien Invertido Realmente Hermano Cuando Vemos La Visión De Algo Más Nos Damos Cuenta Que El Dar Es Algo Relevante Para Nosotros Como Iglesia El Señor Espera Que Realmente Demos Algo Que La Gente Necesita Sabe Una Cosa Hermano Tenemos Que Creer En Lo Más Profundo Escuche Tenemos Que Creer En Lo Más Profundo De Nuestro Corazón Que Jesús Es Nuestro Salvador Enamorarnos De Él Y Declarar Todo Lo Que Jesús Ha Hecho Por Nosotros En Nuestra Vida Y Sabe Una Cosa Hermano Compartirlo A Las Demás Personas Para Que Crean Lo Mismo Y Quien Sabe Si El Día De Mañana Hermano Esa Persona Que Usted Le Comparte Va Estar En Iglesia Adorando A Dios O Va Estar Aquí A un Lado De Usted También Levantando Sus Manos Cuántos Alabamos Al Señor Tal Vez Hermano Es Su Yo Yo Le 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 Dediqué Parte De Lo Que Yo Recibido Por Gracia Sabe Una Cosa Hermano Hemos Hablado Hermano De Lo Que Es Enamorarse De Jesús Y Ayer Romanos Capítulo 10 Verso 10 Hermano Dice Así Porque Con El Corazón Se Cree Para Justicia Pero Con La Boca Se Confiesa Para Salvación Porque Con El Corazón Se Cree Para Justicia Que Significa La Palabra Creer Estar Consciente De Que Es Verdadero Estar Consciente De Que Lo Estamos Experimentando De Que Es Una Absoluta Verdad De Que No Hay Margen De Error Alabamos A Cristo De Que No Hay Margen Que Nos Podamos Equivocar Porque En Jesús No Nos Equivocamos Cuántos Decimos Amén En Jesús No Hay Error En Jesús Hermano No Hay Margen De Perdición Alabamos A Jesucristo Hermano Porque Con El Corazón Se Cree Para Justicia Sabe Yo le Decía Cuando Creemos En lo Más Profundo De Nuestro Corazón Ahí Damos Un Paso De Un Romance Con El Señor Ahí Hermano Damos Ese Paso De Enamoramiento Con El Señor Yo Creo Que Él Yo Creo Que Él Está Con Mi Familia Yo Creo Que Él Está Con Mi Esposa Con Mis Hijos Con Mi Esposo Yo Creo Que Él Está En Mi Trabajo Yo Creo Que Él Está Tomando El Control De Este Pueblo De Dios Yo Creo Que Él Está Tomando El Control De Cada Familia De La Casa De Oración Está Tomando El Control De La Familia De Mi Hermano Ricardo Mi Hermana Ivonne Mi Hermano Enedel Mi Hermano Benito Mi Hermana Socorro Mi Hermano Jesús Y Todos Los Que Estamos Aquí Yo Creo Yo Creo Que El Señor Está Tomando El Control De Una Y Otra Manera Hay Problemas Sí Hay Problemas Pero Jesús Está Tomando El Control Y Sabe Una Cosa Con la Boca Se Declara Para Salvación Que Es Declarar Hablarlo Exponerlo Que La Gente Lo Sepa Hermano Que Somos Embajadores De Cristo Que Somos Embajadores Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Que Hay Un Cristo Hermano Glorificado Aquí En Algo Más Que Hay Un Cristo Hermano Que Podemos Compartir Hacia Las Demás Personas ¿Por qué? Porque La iglesia Algo Más Está Enamorada De Él Y Sabe Que Hermano Dice El Versículo Once Pues La Escritura Dice Todo Aquel Dígale Al Hermano Que Está Enseguida De Usted Pues La Escritura Dice Todo Aquel Que En Él Creyere No Será Avergonzado Todo Aquel Que En Él Creyere No Será Avergonzado Esto Lo Dice El Señor Hermano Sabe Una Cosa Si Usted Y Yo Lo Proclamamos Allá Hermano Vamos A Cambiar Muchas Historias Porque No Lo Vamos A Hacer Nosotros Solos Hermano Lo Va Hacer Jesucristo A Través De Nuestras Vidas Lo Va Hacer El Señor Hermano A Través De Nosotros Porque Nosotros Estamos Dando Un Evangelio Hermano Que Es Verdadero El Evangelio De Jesucristo El Evangelio Significa Buenas Noticias Buenas Nuevas La Gente Está Esperando Hermano Las Buenas Noticias Las Buenas Nuevas Hermano Ante Todos Los Problemas Que Hay En La Ciudad Ante Todos Los Problemas Que Hay Hermano En El Mundo Esto Es Lo Que Jesús Está Esperando Que Nosotros Demos Esto Es Lo Que La Iglesia Algo Más Hermano Tiene Como Visión El Dar El Evangelio De Jesucristo Y Yo Le Digo Hermano No Significa Que No Vamos A Tener Problemas No No Le Vamos A Decir A La Gente Sabes Que Si Tú Te Acercas A La Iglesia No Vas A Tener Problemas No Porque Hermano Porque Estaríamos Mintiendo Alabamos Al Señor Estaremos Diciendo Una Absoluta Mentira Lo Que El Señor Quiere Que Le Digamos A La Gente Hermano Que Ahí En Medio Del Problema Ahí Hay Un Dios Que Está Con Nosotros Allí Hay Un Dios Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Todo Lo Visible Y Lo Invisible Hay Un Dios Que Nos Creó Hay Un Dios Que Dio Su Vida Por Nosotros Y Que Nos Puede Ayudar Todos Los Días Hasta El Fin Cuantos Alabamos Al Señor Póngase De Pie Estamos Terminando Cuántos Estamos Contentos Con El Señor De Verdad Está Contento Hermano Sabe Una Cosa Hermano Él No Nos Prometió Hermano Librarnos Del Horno Del Fuego Como Aquellos Tres Israelitas Hermano Que Fueron Llevados Al Horno Del Fuego Él No Prometió Hermano Librarlos De Ese Horno Pero Él Prometió Hermano Que Estaría Con Ellos Dentro Del Horno Del Fuego Él Prometió Estar Con Ellos Y Es Lo Que Le Vamos A Dar A La Gente Él No Prometió Hermano Librarnos Del Foso De Los Leones Él No Prometió Hermano Que Iba A Estar Hermano Solo Allí En El Foso De Los Leones Él Prometió Que Iba A Cerrar Su Boca A Los Leones Él Prometió Hermano Que Iba A Sacarlo Con Vida De Allí Sabe Una Cosa Hermano Jesús No Prometió Que No Íbamos A Tener Tormentas En Nuestra Vida Él No Prometió Esto Hermano Él Dijo Vas A Tener Tormentas Vas A Tener Aflicciones Pero Sabe Una Cosa Hermano Él Prometió Hermano Que Iba A Estar Ahí Con Nosotros En Medio De Esas Tormentas Él Prometió Hermano Que No Nos Iba Dejar Solos Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Hermano Él Prometió Hermano Que Nos Iba A Ayudar Que Nos Iba Bendecir En Toda circunstancia Y Es Lo Que El Mundo Está Esperando De Nosotros Hermano Como Iglesia Les Digamos Hay Un Dios Que No Nos Va Dejar Solos Cierre Sus Ojos Hermano Cierre Sus Ojos Tal Vez Usted En Este Momento Siente Que Está En El Horno De Fuego Sumido En El Problema Tal Vez Siente Que Está Rodeado De Leones Tal Vez Siente Hermano Que Está En Medio De La Tormenta Hermano Si En Algún Momento Pensó Que Estaba Solo No Ahí Está Jesús Señor Jesús En Esta Hora Te Damos Gracias Porque No Nos Has Dejado Solos Tú Prometiste Estar Con Nosotros Todos Los Días Hasta El Fin Y Sabemos Que Lo Vas A Cumplir Padre Te Pido Por Cada Familia Representada En Algo Más Danos La Fuerza Danos La Fortaleza Danos La Vitalidad Danos La Energía Señor Para Poder Compartir Hacia Los Demás Ese Evangelio A Nuestra Familia A Nuestros Compañeros De Trabajo Que Tal Vez Están Pasando Por La Misma Situación Necesitan Conocer Al Dios No Conocido Necesitan Conocer A Jesucristo A Rey De Reyes Y Señor De Señores Necesitan Conocer Al Dios Que Alabamos Y Glorificamos Aquí A Ti Sea La Gloria Y La Honra Señor Jesús Gracias Padre Eterno Levante Su Mano Y Adore A Dios Levante Su Mano Levante Su Mano Y Adore A Dios Él Está Aquí Levante Su Mano Adore Al Señor Levante Su Mano Él Está Escuchando Su Adoración Él Está Escuchando Sus Peticiones Él Está Sintiendo Sus Corazones Él Está Sintiendo Lo Que Usted Está Sintiendo Dentro De Usted Levante Su